Música 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 ¡Sancora! 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 ¡No! ¡Hele he! ¡Boox! ¡Thúrră! ¡Suscríbete! 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 Recibo mondiro Amo corazón corra Recibo mondiro Amo corazón corra Amo corazón corra Amo corazón corra Amo corazón corra Recibo mondiro Amo corazón corra Recibo mondiro Amo corazón corra Recibo mondiro 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 ¡Ni-la, ni-la! ¡Kan-té, soba! ¡Sarpa, ma-la, ma-la! ¡Tan-kori, pa-e, y a-ni, chupani! ¡Tan-kori, pa-e, y a-ni, chupani! ¡Dhalé, bú, línge, tan-kori! ¡Ama, Kora! ¡Aa, Sancora! ¡Ama, Kora! ¡Aa, Sancora! ¡Dhalé, bú, línge, tan-kori! ¡Ama, Kora! ¡Aa, Sancora! ¡Dhalé, bú, línge, tan-kori! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!